¿Qué es más fácil que la parta? Uno, 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 uno. Vive el pollote. A ver, don personal, me da uno, ¿no? Ya me ha repartinado diez, ahí hay una. Como acá, diez, diez, diez. A ver, jale. A ver. Ah, no, 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 no. No, cuatro, siete, siete, cinco. A ver, don personal, no, 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 no. A ver. ¡Ay, mira, 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 me faltan los más grandotes! ¡Ah, no! ¡Saquen los grandes! ¡Saquen los grandes! ¡Ale, vale! ¡No, los grandes que vayan! ¡Cómo dice Liz! ¡Que los grandes vayan! ¡Las dos que cerro la basura y cojo! ¡Sí, espérame el magro! ¡Las dos que cerro la basura! ¡No, aquí déjalo! Así dijo Liz ¿Dios, 12 entre 5? ¡Coma! 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Y estos se quedan en medio, va. Ya, estos la guardan con ellos. ¿Cuántos metálicos tienes, Javi? 2. 2, ¿tú? ¿Y los plásticos? ¡4! ¡¿Dos le valen?! ¡¿Tú me diste los cuatro?! Gracias por ver el video.